Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la marca japonesa Honda porque como sabemos, Honda ha presentado su proyecto de jóvenes pilotos para la temporada 2019 de la Fórmula 1 y a un viejo conocido como el piloto Nobuharu Matsuchita se une también un joven talento que también es de nacionalidad japonesa y bueno, este joven talento es Yuki Tsunoda y bueno, como sabemos, Honda ha informado además que los dos pilotos estarán presentes en los test que se llevarán a cabo en Jazz Marina del próximo jueves al sábado tanto para la Fórmula 2 como para la Fórmula 3 o mejor dicho, GP3 Series que será con esos autos y bueno además recordemos que uno de los puestos del programa lo va a ocupar Nobuharu Matsuchita que además va a regresar a la Fórmula 2 después de pasar una temporada compitiendo en tierras japonesas y en la Super Fórmula y el japonés ha firmado con Carlin, el que ha sido campeón de la categoría gracias al buen hacer del británico Lando Norris y el brasilero Sergio Cetecam y bueno, por otro lado, uno de los jóvenes talentos, Yuki Tsunoda es el flamante campeón de la Fórmula 4 japonesa y que ahora se aventura en la nueva Fórmula 3 que suple a la GP3 Series y bueno, Tsunoda lo hará de la mano del equipo Henser y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau